Estados Unidos en alerta, quitar la inmunidad de Juan Guaidó sería un golpe de Nicolás Maduro. Michael Moreno, del ilegítimo Tribunal Supremo, ha ordenado quitarle la inmunidad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Todo es, supuestamente, por violar la Constitución, pero Michael Moreno no es un magistrado, por lo menos no del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Los votos, voceros en Washington, han advertido que intentar quitar la inmunidad o allanar a Juan Guaidó es considerado como un golpe de Estado. Y es que esa es la única institución que puede quitar la inmunidad a Juan Guaidó, la misma Asamblea Nacional. O sea, que lo hecho por Michael Moreno no tiene validez ante nadie. Pero, ¿qué es lo que trama Nicolás Maduro? Está tratando de medir la reacción de Estados Unidos y la región poco a poco. Primero lo acusan, luego lo inhabilitan, luego le quitan la inmunidad. Y lo que viene ahora es ir a buscarlo y detenerlo. Lo han hecho poco a poco. Maduro y el régimen creen que esa es la manera de bajar los ánimos a los opositores. Pero la idea de todo esto es detenerlo. Las cosas se complican, ya que todo lo estarían haciendo porque hay una presencia Rusia en Venezuela. Pero, ¿qué va a esperar Estados Unidos para actuar? Ya lo está haciendo. Fuentes de Washington informaron que Estados Unidos ha avisado al canciller de Rusia que no solo deben salir de Venezuela, sino que si detienen a Juan Guaidó será inminente una intervención. Esto es una forma amistosa diplomática de decirles que no van a permitir los planes de Maduro. Así sean planes rusos. Maduro no es un patrocinador venezuelano. Él es un papá cubano. Es inminente una intervención a Maduro si detienen a Juan Guaidó. Y eso lo tienen que tener muy claro Rusia y Cuba. El régimen necesita dinero. Y es por eso que la medida desesperada de bloquear cuentas de Guaidó son ridículas. Maduro se encuentra entre la espada y la pared. Su régimen lo apuesta todo a detener al presidente de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? En este momento han llamado a la cancillería de Rusia porque ellos deben saber que no pueden meterse en los asuntos de Occidente. Y es que Putin ha enviado a estos soldados, pero no exactamente a cuidar a Nicolás Maduro. Pero también estarían midiendo a ellos la reacción de Estados Unidos. Es por eso que Donald Trump debe actuar. Y es muy posible que en las siguientes horas realicen algún tipo de movimiento militar. Esta es una jugada muy riesgosa de parte de Rusia, si es que es con el apoyo de ellos. Por ahora Rusia no ha dicho que defenderá a Maduro. Pero ¿se quedarán más tiempo o se irán para evitar un confrontamiento con Estados Unidos? ¿Usted qué opina? Si elegís este camino, encontrarás no salvo, no salvo, no salvo y no salvo. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.